¿Dónde es la casa? Voltele para la izquierda, creo que por allá es. Voltele. ¿Ese de ahí no es? ¿Ese? No, no, no sé. Me ha aparecido, me ha aparecido. Mira tú para allá. Mira tú para allá y yo miro. Pero más despacio, más despacio. Ya, ya, pero... Ahí está, ahí está. No, no, se ha aparecido la clave, pero no es. Vamos a ir. Vamos a ir a buscar a unositos que se van así como independen en compañía de la selva, chá. ¿Estás seguro que conoces? Sí, conozco. Vamos de frente. Vamos de frente. Vamos de frente. Vamos de frente. Ya me ha dado, hombrecita, ya estamos lejos de las lomas. Esta es la dirección de los héroes. Toca el timbre. Toca el timbre. ¿Yo por qué? Porque tú eres huachimán. Tienes razón. El juez es injusto y respeto. ¿Qué quieres? Oh, yo nada, acá el señor. Eh, buenas. ¿Por casualidad? ¿Ha visto a esta mujer? ¡Glady! ¿Sí? ¿Quién busca a la Gladys? ¡Patrón! ¿Y qué hace aquí? Vine a buscarte. Cariño, le agarró a la Gladys, ¿dí? En cierta forma, Gladys, ¿quieres volver a trabajar para mí? ¡Ya mismito vuelvo! ¡Un momentito! La Gladys no es tan juasi. Usted me ha votado como un perro sarnoso, cochino, juego a la calle. No, señor Miguel Ignacio, yo ni más vuelvo. A la Gladys no le gusta el maltrato. Eso fue un error. Como chisca pera me trató, me votó juego a la calle. Y ni siquiera me pido disculpas. Está bien, te pido que me perdones, ¿sí? Fue un malentendido, no volverá a ocurrir. Voy a pensarlo. Uy, eso demora. Ay, de tu calle, te sajino. Está bien, acepto ese aumento. Está bien, ven por tus cosas. ¿Qué, qué? ¿Aumento? Claro, después de cómo me ha tratado, lo mínimo, pues. Está bien, tienes aumento. Sí, pero ya vamos rápido, que ahorita regresa el mastodonte ese. Ay, más cuidado con mi primo, ¿ah? Ya traigo mis cosas. Bueno, ahora que ya está arreglado el asunto. ¿Qué? ¿Cómo? ¿No me van a dar una propina por la ayuda? Y, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos!